Bien, entre Agüero, Riglos, Peñarroava, Salinas de Jaca, hemos hecho unas cuantas escaladitas y paso a enseñároslas aquí. Mientras voy probando, sigo haciendo pruebas del dron. Lidro de las Sabinas, los tacones de la tía Rosa, los tacones rosas de la tía Glory, perdón. Gran Diedro de Peñarroava, Metamorfosis, estas vías que están muy equipadas y sin ningún compromiso de disfrute. Aquí está Coldo, en el Diedro de las Sabinas. Vamos viendo las escenas y si hay algún comentario reseñable os lo comento. La mirada de Maite está también, la verdad, como línea está bonita, es interesante. Tiene un largo por arriba, así, extraplomadillo, muy bonito. Aquí me encontré con Sebon y con Pili, hacía años que no nos veíamos. Amigos y aquí en paralelo, pues estas escenas quedan muy bonitas de Sebon y de Pili, disfrutando también. Nos vemos mayores. Bien, vamos a Peñarroava de nuevo a hacer el Gran Diedro, un poquito en otra línea. Aquí hace falta unos fríes, unos fisureros y sobre todo en los dos primeros largos, que son los que hacen un poquito la selección. Luego por arriba son más permisivos, pero abajo aún hay que currárselo un poquito. Travesía para entrar en buenísima reunión. Hemos entrado por esa canaletilla de ahí abajo. Yo creo que no merece. Es mejor entrar por el espolón y hacer el primer largo más limpio, porque si no hace una zeta la cuerda, tremenda, y por el espolón tiene mejor calidad de roca. Colgo cada año más fuerte. Ahí está resolviendo. Pues saliendo ahí del dedito de quinto. Y bueno, son tres rápeles. El primero con doble cuerda, casi a tope de cuerda. Los otros dos con una sola cuerda de simple se hacen muy bien. Salen bastante limpios. Este es el último rapelito, ¿no? Sí. Este también con una sola cuerda. Bien, ya con Fermín, con Unai y con Juanjo y con Francis, que vinieron a estar por ahí unos días también con nosotros, ya empieza la alegría aquí. Fermín, ¿qué te has dado cuenta? Que no he traído el frontal y la cosa empieza a ponerse cada vez más chulo. Es momento crítico. Ya veremos. La fuerza de voluntad. Francis y Juanjo hicieron una línea paralela a nosotros. Nosotros estamos aquí en el espolón del gallego. Y ahora si tienen a bienes o esencias, un pequeño donativo para este trotamundos que solo pagamudea por el mundo buscando la belleza. Albicias, Albicias, van de Madagascar. Os traigo unas noticias que os van a encantar. Que suenen los clarines y las trompetas que por fin han llegado. ¡Dron, tron, 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 tron! ¡Dron! Bien, pues este era Coldo cuando está contento y alegre. Salida del espolón gallego más fuertes. Toma aérea con el dron, que da otra perspectiva de la línea, muy bonita. Fermín este y a su izquierda estaba Coldo. Ya les vais conociendo. Y bueno, contemplar un poquito la belleza de la naturaleza. Los rápeles, según se van dando, te los encuentras prácticamente a mano izquierda, en la zona más escarpada. No necesito tener fe para moverme, solo la necesidad... Los tacones rosas de la tía Glory, en el Mayo Frechín, aquí en Riglos. Una combinación de diferentes tramos. Queda bonito, queda bonito. Tiene por arriba así un árbol desplomado. Y aquí estamos, el equipo A. De primero ahora mismo Juanjo, asegurándole Coldo. Francis aquí a la sombra, este día de calor. Por aquí abajo... Por aquí abajo Francis. Y nos vamos a Salinas, Salinas de Jaca. La metamorfosis es mi virtud, mi perdición. Doctor, doctor, este es mi regalo, mi pulso, mi sangre y mi caricia. ¡Aquí está tu deseo! ¡Aquí está! Bien, pues con la música de Francis de metamorfosis, lógicamente para estas vías en las que estamos, aquí donde estamos en la vía alfa grabando y enfrente ellos en la metamorfosis Francis, Juanjo y Coldo una cordada Fermín Unai y yo en la otra, os dejo ya con estas imágenes bonitas aéreas no necesito tener fe para moverme solo la necesidad es que estoy vivo la madre Gracias Con . Gracias.